¡Cappy Love Intuitiva! Y vamos a conectar a través de la sincronicidad, vamos a ver cuáles son tus energías al momento presente, qué es lo que te está trancando, cuál es el bloqueo y también cuál es la solución y el consejo que tienen tus guías espirituales para ti. Comenzamos así de repente con la energía de la muerte, pero vamos a ver a continuación con qué lidiamos. Comenzamos con esta energía a nivel presente, energía de la muerte. Tengo aquí que estás pasando por unos momentos de transformación. Han habido eventos en tu vida que han cerrado, han habido otros eventos en la cual aún estás luchando por cerrar, querido Virgo. Pero definitivamente esta situación que tienes en mente te está cambiando. Esta situación que tienes en mente está tratando de producir cambio en tu vida. ¡Wow! Tienes aquí la energía del juicio que te está indicando que hay algo, alguna situación que te está llamando la atención no para que corras, no para que te pongas en un flight freeze or fight mode, o sea, no para que te freezes, ni te pongas a correr, ni te pongas a cerrar, a pelear, sino que hay una situación en tu vida que está requiriendo que no te tranques y vamos a ver cuál es el bloqueo de esta situación. Pero aquí hay algo, alguien, algún evento en estos momentos que está tratando de llamarte la atención. Muy bien. También veo que hay una situación en tu vida en donde tienes que encontrar la mayor estabilidad y sabiduría en ti. ¡Wow! Mayor sabiduría, la mayor sabiduría y estabilidad que buscas lo estás encontrando en ti. Lo que sucede es que hay algo aquí que estás evadiendo y vamos a ver cuál es el bloqueo de esta situación. El bloqueo en esta situación, yo estoy viendo lo siguiente. Escucha bien. Este bloqueo en estos momentos es que hay una, la situación, en esta situación, te están indicando tus guías que es momento de que te salgas de la situación, pero que no permitas sentirte que estás corriendo o evadiendo la situación. ¿Me entiendes? Estoy sintiendo que es importante que te remuevas de la situación, pero que no corras de la situación. Estoy canalizando lo siguiente. Cuando me estoy refiriendo a que te remuevas de la situación, estoy viendo que tus guías quieren hablarte a través de tu espíritu, ¿sabes? Si hablamos a través, a nivel psicológico, es tu subconsciente que te está llamando y te está indicando a que hay algo que no se ha resuelto todavía y que tú has escondido y has reprimido. Muy bien. Pero a nivel espiritual, tus guías se están tratando y te están diciendo, mira, remuévete emocionalmente de esta situación, pero no corras. En algún momento vas a poder confrontar la situación y es esta situación lo que estás pensando, la situación que te está causando, esta ansiedad, este estrés. Tus guías se están indicando, remuévete emocionalmente de ello, pero no escapes. ¿Ves? Muy bien. También aquí hay una energía de bloqueo que tiene que ver mucho con la moderación, tiene que ver mucho con el balance, tiene que ver mucho con tu poder regular tus emociones dentro de esta situación que te está transformando. Escucha bien. Si esta lectura está llegando a tu vida, dale like, dale me gusta. Entonces, esa situación está requiriendo como bloqueo que tú tengas paciencia, tengas determinación, pero te está bloqueando porque existe una deficiencia de determinación y paciencia. No hay moderación, hay algo que está abargando tu mente, hay algo que está creando demasiada tensión en tu mente. Y vamos a ver un poquito más cómo te puedes liberar de esto. Muy bien. Porque existe, y esto puede ser relevante a lo que es, esta situación te está causando el estrés, te está causando el dolor, te está causando el estar constantemente pensando en lo que has perdido, y eso es lo que te está bloqueando. Es aquella energía en donde tú estás pasando, como estás pasando por este momento de transformación, es necesario confrontar el dolor. Y de repente estoy sintiendo que ese dolor y este bloqueo es necesario en tu vida para que tú te des cuenta que el dolor que estás sintiendo no es para hacerte mal, sino es para que caigas en cuenta de aquello que tengas que aceptar y luego sanar. Muy bien. Cuando hablamos sobre la deficiencia, aquello que no te está permitiendo moverte hacia poder ver la mejoría, vamos a ver cuál es la acción que tus guías te están pidiendo que tomes en esta situación. Estoy viendo aquí que tus guías te están indicando, mira, toma el tiempo, el tiempo relevante, el tiempo de importancia en tu vida para realmente analizar tu situación. Darte cuenta de todo aquello dentro de esta situación, que es aquello que ya no tiene valor en tu vida, que es aquello que te está poniendo a sentirte más triste, más deprimido, que te está haciendo sentir que estás dejado, dejada, negada, rechazada, rechazado. Y tus guías te dicen que a medida de que tú te des cuenta, realmente esta persona o esa situación me define, que te sientas y que tú definas si esta situación te va a definir. Y que tú te des cuenta que es importante la independencia emocional, la independencia, inclusive en ocasiones tangibles de esta situación, que te alejes emocionalmente, que no te, en inglés se dice attachment, pero que busques tu independencia emocional con darte cuenta que esta situación no define quién tú eres. Wow. También tus guías te están indicando para que tú puedas liberarte de este bloqueo emocional y esta falta de moderación. Tus guías te están indicando que tú realmente veas tu situación de una manera distinta, con una perspectiva distinta, y que puedas entonces comenzar a ver, a desear, a orar, a meditar y realmente a imaginar qué tipo de situación pudiese manifestarse en tu vida que te pueda traer la mayor o el mayor sentimiento de felicidad. O sea, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que realmente te hará sentir feliz? Tus guías te están indicando, pide, pide, pide. Wow. Vamos a ver, de acuerdo a estas enseñanzas, de acuerdo a estos pasos de acción que deberías de tomar en tu vida, vamos a ver, de acuerdo a eso, si tú decides hacer el cambio, ¿cuáles son los eventos futuros a por venir? Vamos a ver, energías que vienen hacia ti, de acuerdo a tu propia toma de acción. Yo estoy viendo aquí un descanso total. Yo estoy viendo aquí una situación en tu vida que se acerca, que te va a traer estabilidad, no tan solo emocional, porque eso es lo que tú vas a estar cultivando, esta independencia emocional. Y si esto tiene que ver con el dinero, si esto tiene que ver con tu estabilidad monetaria, tu estabilidad de abundancia tangible, financiero, dinero, negocio, trabajo, inversión, si eso es lo que te hace feliz, pues déjame decirte que tus guías te están indicando que se acerca, cuando hablamos a nivel espiritual, tus ángeles te van a guiar hacia ciertas oportunidades en donde van a brindarte mucha estabilidad financiera, mucha estabilidad económica, y esto te va a ayudar a ti a sentirte que estás completa, completo nuevamente. Entonces, aquí tienes la rueda de la fortuna que te están indicando que sí, se acercan cambios, se acercan cierres de ciclos, se acercan oportunidades en donde tú vas a decir, wow, finalmente, finalmente me siento bien, finalmente me puedo sentar a disfrutar mi abundancia, y escucha bien, tú defines lo que es abundancia para ti, pero la rueda de la fortuna es muy clara, y esta rueda es una arcana mayor que te está indicando, es un evento en tu vida que se va a manifestar dándote cambios, cambios necesarios, y estos cambios ya están predestinados, estos cambios ya son necesarios para ti, son cambios buenos, buenos, buenos. Tú decides el camino, tú decides si quedarte triste, tú decides si decís, ¿sabes qué? Voy a trabajar con estas acciones, y voy a comenzar a imaginar exactamente qué es lo que quiero, exactamente si esta situación me va a definir o no. Tú decides el camino, la izquierda, la derecha, tú defines. Muy bien. Escríbeme en los comentarios un poquito de tu historia, me encantaría escuchar de ti. Si esta lectura ha llegado a tu vida, dale like, comparte este canal con otros, comparte este canal con tus redes sociales, con tu Facebook, Instagram. Solamente tú eres parte de esta gran comunidad, así que si eres nuevo, suscríbete, bienvenido. Todos somos aquí una gran, gran familia. Te quiero mucho recordando, pasa a tus signos en sol, luna, ascendente, si así lo conoces. Si no, siempre utiliza tu intuición y accesa cualquier video bajo el catálogo o la sección de videos aquí en tu canal. Te quiero mucho. Gracias por compartir conmigo y vamos a ver cómo andan esas energías para la próxima. Te quiero. Recuerda, proyecta tu visión. Can we love you to do that?